Hola cuerpo, ¿tienes cabeza? Uy, me he equivocado. No, 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 no. En este curso no aprendíamos eso. Es, hola cabeza, ¿tienes cuerpo? Cuando preparamos una conferencia, cuando preparamos un seminario, cuando preparamos un taller, nos preocupamos y nos ocupamos de preparar un contenido estupendo, de llevar los mejores consejos, las mejores ideas, pero de lo que no nos ocupamos es de ver cómo vamos a acercarnos a nuestro público, cómo le vamos a entregar todo lo que nosotros tenemos. Pues, de verdad, si quieres que tus cursos, tus talleres, tus conferencias, tus charlas sean brillantes y de verdad llegues a tu público, no te puedes perder este curso, el maestro del no verbal. Aprende que aparte de una cabeza maravillosa con la que vas a poder entregar unos contenidos estupendos y vas a enseñar y vas a transformar las vidas de las personas, además vas a poder conectar con ellos y además tu cuerpo te va a acompañar en todo lo que sabes hacer. No te lo pierdas, de verdad, que merece la pena.